Caillou Duro no es crecer Cuando me siento bien Yo me divierto Soy Caillou 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 Soy Caillou ¡Caillou! ¡Soy yo! Caillou el paciente Era un hermoso día Y Caillou, Rosie y mamá Iban a ir al parque Caillou estaba decidiendo Qué juguete quería llevar Voy a llevar mi avión ¡Vámonos! Espéranos, hijo Mírame, mami Mi avión puede volar muy rápido Soy el piloto de jet Más rápido de todo el mundo Caillou Estás volando más veloz De lo que nadie haya volado nunca ¡Yahoo! Más despacio, hijo No traes tus zapatos para correr Oh, Caillou ¿Estás bien? Caillou se había lastimado las rodillas Y le dolían muchísimo Caillou se cayó ¡Au! ¡Me duele, mami! ¡Au! ¡Au! Doleó Oh, pobre Caillou Vas a estar bien Te llevaré a casa Y ahí te voy a curar Eres mi primer paciente del día Parece que te diste un buen golpe Así que tendré que revisar tus heridas Y ver que no tengas huesos rotos A Caillou le pareció divertido Que su mamá jugara A que era un doctor Primero Tengo que limpiarte bien las heridas Volverás a volar tu avión En poco tiempo ¡Au! Oh, solo tardaré un segundo Caillou quería ser valiente Tal como lo sería un piloto de avión Ya sé lo que necesite mi paciente ahora Enfermera Rosie ¿Podría darme un poco de algodón de esa lata? ¡Enfermera Rosie! Esto mantendrá limpia la herida Y así sanará rápido Necesitamos otra cosa ¿Sabe lo que es enfermera Rosie? ¡Banditas! ¡Ajá! ¡Exacto! ¿Y qué opinas de un enorme vaso Del jugo especial sana pronto? ¡Auch! Las heridas te dolerán durante un tiempo ¿Qué tal si te llevo a dar un paseo en avión? ¡También yo! Rosie, tú vas a ser mi copiloto Irás adelante y señalarás el camino ¡Ja, ja, ja! Listo, Caillou Tienes un asiento junto a la ventana Dentro de tu propio avión A Caillou aún le dolían las rodillas Pero le encantaron sus banditas ¡Caillou! ¡Se rompió el avión! Vaya, usted debe ser un pasajero muy especial en este avión Solo a los importantes se les dan galletas Gracias Caillou notó que sus rodillas estaban un poco mejor Pero quería saber si le dolerían al caminar ¡Tienes que atraparme! ¡Gilly! ¡Lio! Ahí están Clementine y Billy Y también está Lio Creo que van a ir al parque ¿Y cómo van las rodillas de mi paciente? ¿Por qué no das algunos pasos por la sala? Oh, quiere decir el avión Caillou sabía que sus rodillas estaban mucho mejor ¡Rosie ya lo curó! ¡Ja, ja, ja! Soy el piloto Caillou Y despegaremos para volar hasta el parque Vaya, parece que tu tren de aterrizaje está funcionando bien Déjame hablar con mi copiloto ¿Rosie, aterrizamos en el parque? ¡Parque! ¡Al parque entonces! Y tengo lo necesario para que un piloto y su copiloto Tengan un buen vuelo hasta el parque Mira, mami, soy un buen piloto Sí, es por eso que te dieron tu emblema de alas ¿Y qué es lo que usan todos los pilotos cuando quieren correr? ¡Zapatos para correr! ¡Exacto! Clementine, Leo Caillou, ¿qué le pasó a tu avión? Choqué al aterrizar ¿Ven? ¡Oh! Y en cuanto me sentí mejor, mi mami me dio mis alas de piloto ¡Súper! Eres muy valiente, Caillou ¿Todavía te duele? Al principio sí, pero ahora ya no duele ¡Rosie con mi loco! Yo vuelo más rápido ¡Traten de alcanzarme! ¿Estás bien, Leo? Sí Yo voy a ser el doctor Primero revisaré la herida ¡Ahí es donde te duele! Luego limpiaré la herida Ya está limpia Ahora veremos cómo te sientes ¡Ya estás mejor! Gracias, Dr. Caillou ¿Todos listos para despegar? ¡Sí! ¡Enciendan los motores! ¡Sí! 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 Caillou el policía Un día, Caillou y mamá iban camino a la escuela Y Caillou le ayudaba a conducir Tienes que dar vuelta, mami Gracias, Caillou Luz roja, mami Significa alto Tienes razón, hijo Verde es, sigue Las luces no encienden Deben estar averiadas Y esos trabajadores van a repararlas ¿Y el policía qué está haciendo? Les dice a los autos cuándo detenerse y cuándo seguir Ya que el semáforo nos sirve Tienen que detenerse Y nosotros avanzar ¿No quieres jugar con los otros, Caillou? Ah, ah, estoy viendo al policía dirigir el tránsito Ah, ya veo Yo creía que los policías solo atrapaban a los malos Ah, no Ayudan a las personas de muchas otras formas ¿En serio? Claro Ellos ayudan a que las personas conduzcan con cuidado y nadie se lastime Ayudan a los conductores perdidos a encontrar su camino Y si encuentran un niño perdido, le ayudan a volver a su casa ¡Guau! Caillou decidió que le gustaría ayudar a las personas tal como lo hacían los policías Esto parece un trabajo para el oficial de policía, Caillou No llores, ¿no encuentras a tus papis? No te preocupes, los encontraremos Ahí están Así es un día de trabajo Oficial Caillou Lo necesitamos en la calle principal y la 10 Voy para allá Caillou quería ayudar a las personas Pero lo que más quería era dirigir el tránsito Y sabía lo que iba a necesitar Perfecto ¡Oye! Soy el oficial Caillou y tienen que detenerse Estamos jugando ¡Alcáncenme! ¡Caillou! Deberían detenerse Estaban jugando antes de que tú llegaras, Caillou Solo puedes ayudar a las personas cuando lo solicitan Y tu silbato es muy ruidoso Debes tener cuidado y no usarlo cerca de los oídos de los demás o los lastimarás Está bien ¿Por qué persiguen a Leo? Es uno de los malos y acaba de robar un banco ¿Uno de los malos? Pues yo soy un oficial de policía ¡Te atrapé! ¡Te atrapé! ¡Oh, no! Y ahora te va a llevar a la cárcel ¡Sí! ¡Camina, robabancos! ¿Cuánto tiempo tendré que quedarme aquí? ¡Como cien años! ¡Niños! Está bien Te dejaré salir si prometes no volver a hacerlo ¡Lo prometo! Ese día, Caillou ayudó a limpiar después del refrigerio Ya que hoy es un día tan lindo, ¿por qué no contamos los cuentos afuera? ¡Sí! Los trabajadores habían terminado de reparar el semáforo Caillou se preguntó dónde estaría el policía Parecía que tenía mucho calor Caillou pensó que tal vez tendría sed ¿Caillou? Señorita Martin, ¿puedo darle un poco de jugo al policía? Es una excelente idea, Caillou Llévaselo Hola, ¿quiere un poco de jugo? Hola, ¿qué tal? Sí, por favor Hace mucho calor aquí Gracias ¿Por qué le puso una multa a ese auto? Porque no debió estacionarse aquí Está bloqueando la toma de agua Y si hubiera un incendio, los bomberos no podrían conectar sus mangueras Es otra forma de ayudar a las personas ¿Dónde está su patrulla? No tengo patrulla Tengo... esto ¿Una bicicleta? ¿Usa una bicicleta como la mía? Así es Gracias por el jugo a... Me llamo Caillou Pues... te lo agradezco mucho, Caillou Me dio gusto conocerte Pero... creo que deberías ir con tus amiguitos Me parece que te estás perdiendo el cuento Ups, me tengo que ir ¡Adiós! A Caillou le gustó tener un nuevo amigo Y estaba ansioso por llegar a casa a contarle a papá y a mamá Que había ayudado a un oficial de policía Hay que ayudar Caillou, hay personas que nos ayudan todos los días Como los doctores, los oficiales de policía, los bomberos y maestros Pero sabes, nosotros también podemos ayudar Si hay algún problema Y todo sale mal Tienes que ser de lo mejor Tienes que ayudar Tú piensa muy bien En los demás Tienes que ayudar Piensa muy bien En los demás Tienes que ayudar Ayuda a los vecinos A un amigo también Me ayudas a mí Te ayudo a ti Somos un equipo, sí Tú piensa muy bien En los demás Tienes que ayudar Piensa muy bien En los demás Tienes que ayudar Caillou, necesito guardar estas cajas ¿Me ayudas? Claro, abuelo Te ayudaré El amigo del abuelo Caillou estaba esperando que su abuelo llegara Ese día iban a ir al parque ¡Abuelo! Caillou y su abuelo decidieron ir al parque en autobús ¿No tienes que pagar, abuelo? No Tengo un pase para viajar gratuitamente Igual que tú A Caillou le encantaba ir en autobús Era tan grande Y siempre había nuevas personas subiendo y bajando en cada parada Caillou nunca antes había visto ese parque No había columpios ni toboganes Se preguntó a qué podrían jugar en un parque como ese Hola, niño Me llamo Caillou Él es mi amigo George Me dice niño porque es algo mayor que yo Conocí a tu abuelo hace muchos, muchos años en este mismo parque En ese entonces solo era así de alto Hasta Rosie es más alta que eso ¡Deprisa! Venga, ya preparé todo Espero que te gusten las adivinanzas, Caillou ¿Para qué son esos? Vamos a jugar croquet Tú y yo seremos un equipo Caillou no sabía lo que era el croquet Pero le daba vergüenza preguntar Se sentía tímido al estar cerca de George, el amigo de su abuelo Oye, ¿te gustan las adivinanzas? Ya vas a comenzar ¿Qué animal salta más alto que una casa? ¡Cualquiera! Las casas no pueden saltar Yo me sé uno ¿Cuál es el pez que persigue ratones? ¡El pez gato! Esa es buena ¿Se te antoja una manzana? Él es Rexy Es un dinosaurio Caillou perdió la timidez Se dio cuenta de que el amigo de su abuelo Era como sus propios amigos Solo que mayor Después de almorzar Comenzaron un partido de croquet El abuelo le enseñó a Caillou Lo que debía hacer Apunta con el mazo y golpea la bola Quería saber hasta dónde llegaría la bola Si la golpeaba con mucha, mucha fuerza ¡Ay! Un golpe suave. No queremos que llegue hasta Timbuktu. ¡Fallé! No importa. Inténtalo otra vez. Es la regla para principiantes. Eso estuvo bien, Caillou. ¡Tienes talento! Creo que tu bola es bastante extraña. Eso es cierto. Oigan, oigan, esta no es mi bola. Es una manzana. Eres igual a tu abuelo. Siempre me jugaba bromas cuando éramos niños. A Caillou le encantó la idea de que él y su abuelo fueran iguales. Pero le costaba imaginar a su abuelo como un niño pequeño. Pero ya toqué tu bola. Es mi turno. ¡Y se fue, niño! ¡Otra vez al estanque! Perdimos nuestra bola. Descuida. La recuperaremos. Ven. ¿Por qué dijo George que al estanque otra vez? Estaba hablando de la primera vez que él y yo jugamos croquet. Vaya que me trae recuerdos. Fue justo aquí, en este parque. Debo haber tenido como 10 años. Y era así de alto. Golpé mi bola con demasiada fuerza y salió volando directo hasta el estanque. Igual que nuestra bola, abuelo. Sí. Y cuando traté de recuperarla, perdí el equilibrio y caí en el estanque. Tal vez tenías ganas de nadar, pero tú no lo sabías. Nunca lo pensé así. Tal vez fue eso. George había dicho que Caillou era como su abuelo. Pero ahora Caillou pensaba que su abuelo era como él. Sí. Ahora podemos seguir jugando. Es cierto, Caillou. Encontramos la bola. El niño no cayó al estanque, ¿o sí? Todo lo que tienes que hacer para ganar es pasar la bola por el último aro y darle a esa marca de madera. Estoy impresionado, Caillou. ¿Estás seguro de que nunca habías jugado al croquet? Nunca. ¡Gané! Fue un partido cerrado. Creí que tú ibas a ganarme, Caillou. Me gusta el croquet. ¡Es divertido! Llegó la hora de volver a casa. Doblaje hecho en México por AF de Dovenhaus. ¡Gané! 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 Gracias por ver el video.